Noticia de última hora, mujer mata de una apuñalada a su esposo por celos. Asimismo como lo escuchas, en la provincia de Bauruco, República Dominicana, una joven de 18 años mató de una apuñalada en el cuello a su esposo de 57 años. La mujer fue identificada como Maure Mateo, mientras la víctima es Carlos Vidal Figuereo. El cual murió mientras era atendido en el hospital. Según informó la policía nacional, la joven también recibió varias agresiones fuertemente de parte de su esposo y está siendo atendida en el hospital. El caso está complicado, porque no se sabe si fue en defensa propia. Recalquemos que el hombre también agredió fuertemente que la tuvieron que mandar al hospital. Ahora sí, dime tú qué opinas. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros videos. Hasta la próxima.